Buenas noches señores, hoy viernes 18 de julio les contamos también la información de esta jornada en TG7 Noticias. Gracias por estar un día más al otro lado. Comenzamos con titulares. Hoy ha tenido lugar la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Granada. La retirada del monolito de Primo de Rivera o el aumento de los alumnos en prácticas en el propio ayuntamiento han sido varios de los temas tratados. La Diputación de Granada junto a la empresa de teleasistencia Televida ha presentado esta mañana una nueva campaña informativa para evitar los golpes de calor. Para los mayores de la provincia advertirán sobre las recomendaciones necesarias para pasar un buen verano. Y gracias a un nuevo proyecto impulsado por la Diputación de Granada, aquellos municipios de la provincia con un número mayor de 20.000 habitantes contarán con un mapa de alumbrado en sus localidades. Su objetivo, mejorar el ahorro energético de los diferentes pueblos. Comenzamos contándoles que aunque queda mes y medio para el inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha la campaña de arreglo y mantenimiento de colegios y edificios públicos. Una inversión de casi 200.000 euros con los que se pintarán colegios, habrá arreglos en fachadas y se pondrán a punto los espacios para que estén listos en el mes de septiembre. La época estival es el momento más oportuno para realizar los arreglos en los edificios públicos, así como en los colegios públicos de la capital. Una labor que realiza el Ayuntamiento de Granada y que este año aumenta su aportación económica. El año pasado se invirtieron 147.000 euros y este año se van a invertir 199.000 euros. Aparte de esas pequeñas reparaciones en colegios y edificios municipales, se va a proceder, para que estén propuestas condiciones en el mes de septiembre, a la limpieza de todos los puntos de luz, de las persianas, de la limpieza de los patios y de todos los cristales de los colegios y edificios municipales. Así como ya se hiciera el pasado año, el consistorio pintará y adecentará seis nuevos colegios públicos con una inversión de 113.000 euros. Igualmente realizará reparaciones y arreglos en colegios y edificios municipales. Arreglos en la fachada de la Biblioteca de la Chana, del Colegio de los Cármenes, el revestimiento del muro que da al Camino Nuevo del Cementerio, en el Camino de los Mártires, el Centro Cívico de la Anche de Genil, que se va a hacer un apintado interior, así como el Centro Cívico Banalcano. Iniciativas que estarán terminadas para el inicio del curso escolar en los primeros días de septiembre. Y precisamente dos meses después, en el mes de noviembre, tendrán que estar finalizadas las obras del Cuarto Real de Santo Domingo. La rehabilitación de la Cuba, que ha contado con el apoyo del plan de turismo firmado entre Junta y Ayuntamiento, permitirá, junto a la Casa de Zafra y la Naumaquia del Genil, conocer un poco más de la cultura nazarí. La Granada va a tener más recursos turísticos de los que tenía al inicio, va a tener más fortalezas turísticas de las que tenía al inicio, y va a tener más posibilidades de competir por seguir siendo una de las principales capitales de Europa a la hora de atraer flujos turísticos. En breve se va a abrir y vamos a disfrutar todos de un espacio que, junto con la Casa de Zafra y con la Casa del Genil, puede ser una ruta alternativa muy importante para conocer todo lo nazarí que os puede ofrecer Granada. Yo abogo desde ya, por el Plan Turístico 2015, que es un reto importante para la Junta y para la ciudad de Granada. Y la familia del escultor López Burgo será la depositaria del Monumento de Primo de Rivera. Esta ha sido una de las cuestiones que hemos conocido en la Junta de Gobierno local, donde el concejal de Personal, Organización y Servicios ha hecho balance de las prácticas realizadas durante el año 2013-2014 y que han aumentado en un 40%. Juan Antonio Fuentes también ha valorado las palabras de Francisco Cuenca, señalándose como el mejor posicionado para ser el candidato a la alcaldía de la ciudad. El Monumento a Primo de Rivera lo custodiará la familia del escultor López Burgos, así lo ha anunciado Juan García Montero en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local. Que siguen los expedientes relacionados con la retirada de este monumento de la vía pública, todo va, en fin, tal como les venimos comentando, y en poco tiempo procederemos ya a su retirada formal y a depositarlo directamente, tal como hemos acordado. También Juan Antonio Fuentes ha hecho oico de las palabras del portavoz socialista Francisco Cuenca, postulándose como mejor posicionado de cara a las primarias a la alcaldía de la capital. ¿Cómo que dice que se siente tan respaldado por la militancia? Porque solo tienen, los datos son públicos, y lo hizo público el Partido Socialista el pasado domingo, después de esas votaciones de las primarias. La militancia de la capital la ha dado a la espalda al señor Cuenca y al señor Rueda. El Popular también ha señalado la falta de sintonía entre el PSOE de la capital y el de la provincia, así como el rechazo de los militantes al apoyo de los socialistas de la capital a la candidatura de Madina. Yo lo que le diría al señor Cuenca es que además de la situación tan complicada que tiene, jurídicamente o judicialmente hablando, estas primarias lo que han demostrado la capital, al contrario que en la provincia, ha sido que el Partido Socialista de la capital está absolutamente dividido, que el Partido Socialista de la capital le ha dado a la espalda al Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Granada y a sus dirigentes. Y también han tenido palabras para el más votado en la capital, el socialista José Antonio Pérez Tapias. Gracias a su magnífica gestión, mientras fue delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, todavía pueden ustedes pasarse, y si quieren, cuando quieran, hacemos una visita guiada a las cajas de fruta, donde están las piedras de esa magnífica plaza de toros con unos restos arqueológicos tan importantes, metidas en cajas de fruta. Y seguimos hablando de cultura, porque música y solidaridad se unirán el próximo día 1 de agosto en beneficio de la Fundación Don Bosco. De la mano de Concherto Málaga, el patio del consistorio se llenará con los acordes de la orquesta de cuerdas con la que se quiere ayudar a aquellos jóvenes en riesgo de exclusión social. Tenemos una calidad artística extraordinaria, porque son 14 músicos, música de cuerda, de la mano de la Fundación Hispania, Concierto Málaga, que son obras de primer nivel, de Vivaldi, de otros autores, y que invitar a todos los granadinos a que vengan esa noche del 1 de agosto al patio del ayuntamiento, van a estar fresquitos y van a disfrutar de una música de primera calidad con un donativo de 10 euros para hacer una obra social de primer nivel. Y como cada mes, el Ayuntamiento de Granada vuelve a habilitar la Ribera del Genil para que los pequeños productores vendan sus productos ecológicos de forma directa y sin intermediarios. Mañana sábado tendrá lugar la primera de las tres ediciones que se celebrarán a lo largo de todo el verano. Su horario, como siempre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es muy importante esa parte de vida sana y saludable que se ofrece con este ecomercado y que es verdad que está teniendo, como decía, éxito y, por suerte para todos, cada vez tiene más adeptos al consumo de la cultura ecológica. Y el Partido Socialista ha presentado una de las mociones que llevará al pleno del mes de julio. El concejal Valdomero Oliver ha criticado la reforma fiscal que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación. Según el Partido Socialista, esta reforma supondrá modificaciones en los servicios públicos que prestarán las entidades locales en todo el país. Por el bien de la ciudadanía, esperamos que también en este caso, mirando por ese interés, sean capaces de pedir al Gobierno que se replantee esta reforma fiscal que, como digo, y especialmente para Granada, va a ser muy perjudicial. Y también para hablar de mociones, la portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Granada, Maite Olaya, ha hablado sobre las viviendas construidas en la Azulejera. Allí ha acompañado a algunos de los afectados por esta promoción de viviendas. Queremos llevar al próximo pleno, día 25, un ruego que creemos que es de justicia social. Hay 52 personas, 52 familias, mejor dicho, sin recursos, familias que querían acceder a una vivienda de VPO, que se han quedado sin vivienda, que se han quedado sin el dinero que iban poniendo para poder acceder a esa vivienda que jamás se construyó. Y ante las altas temperaturas, es muy importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor o algún desfallecimiento. La Diputación de Granada, a través de Televida, empresa de ayuda a domicilio, está llevando a cabo una campaña de información para todos los usuarios de la teleasistencia. Dar los mejores consejos ante las altas temperaturas que se sufre en verano para poder prevenir los golpes de calor. Este es el objetivo de la campaña Recomendaciones ante el calor que la Diputación Provincial y la empresa de teleasistencia Televida ha puesto en marcha. Son más de 3.000 mujeres y hombres que tienen el botón y que se sienten protegidos gracias al servicio que la Diputación presta. Comprometidos con una realidad y comprometidos con hechos. Por eso, al principio del año, pusimos encima de la mesa más de 800.000 euros para mantener el servicio tan importante que los mayores demandan, el servicio de la teleasistencia. Con solo una llamada, los usuarios sabrán cómo actuar ante el calor en sus paseos por la calle o en su propia casa. Con un servicio individual y especializado, la empresa actuará según el nivel de alerta de cada persona, desplazándose si fuese necesario. Primero, decidimos si los usuarios tienen un nivel de riesgo mínimo, medio o alto, y en función de eso, actuaremos y le haremos un tipo de recomendación u otra, los visitaremos más, los visitaremos menos, mandaremos a la unidad de móviles o simplemente le haremos llamadas. La unidad móvil es un servicio que tiene la Diputación de Granada que no solamente está para situaciones de emergencia, sino para el tema de acompañamiento y de recordatorio. Durante el periodo estival, solo una persona ha tenido que ser atendida por un golpe de calor en Granada. El buen uso del famoso botón parece que es garantía de buenos resultados. Y los municipios de menos de 20.000 habitantes en la provincia de Granada contarán con un mapa del alumbrado de sus localidades gracias a un nuevo proyecto impulsado por la Diputación Provincial. Se trata de una medida con la que se pretende mejorar en el ahorro energético y así reducir el consumo en lo que es un proyecto pionero en el país. La Diputación de Granada se convierte en la primera institución provincial en incluir en su base de datos un inventario con todos los puntos de luz de sus municipios. Se han contabilizado 130.000 puntos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y con este innovador sistema se pretende dar a los mismos una prestación más óptima y un coste más razonable. Tenemos inventario informáticamente y georreferenciada todos y cada uno de los puntos de luz que hay en la provincia de Granada en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Con una inversión de 113.000 euros el Diputado Provincial de Medio Ambiente José Antonio Robles aseguraba que este sistema permitirá un mayor conocimiento de la iluminación de los municipios. Para controlar el gasto energético, para conocer cómo se distribuye el consumo y por qué calle, los usos que tiene cada consumo y en definitiva las características de todos los equipos y los parámetros técnicos y los modelos de funcionamiento. El objetivo final de este proyecto es plantear mejoras de ahorro energético con el consiguiente ahorro en el consumo de los ciudadanos. Vamos a poder mejorar energéticamente los municipios pero sobre todo también vamos a poder mejorarlo económicamente y por tanto también vamos a mejorar y aligerar el bolsillo de los ciudadanos. Y también hoy miembros de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil se han reunido con representantes de la Administración Pública para hablar sobre turismo y seguridad. Granada cuenta con una unidad de policía turística local desde hace tres años. Se prevé dar un plus de calidad al modelo de seguridad y potenciar las visitas a nuestra localidad. Destinan tanto a informar a los turistas en una labor que casi se parece más a un informador turístico restaurante, horario de museo, sitios de interés que visitar como hacerles recomendaciones de su seguridad, del cuidado con sus pertenencias como hacer un trámite de una denuncia. Que tiene que ser con una motivación en los idiomas, con un estudio de comunicación no verbal, con unos distintivos perfectos para que el extranjero o la persona foránea pueda reconocer que dentro de la policía es una policía especial que les puede dar respuesta a cualquier situación. La bajada de impuestos para las rentas más bajas, la nueva medida de garantía juvenil de empleo, el plan de pago a proveedores, son algunas de las medidas que el gobierno de España ha aprobado en lo que va de legislatura y de las que se han podido beneficiar también los granadinos. A pesar de haber requerido el esfuerzo de los ciudadanos, el Partido Popular asegura estar haciéndolo bien. La bajada de impuestos para las rentas más bajas, la nueva medida de garantía juvenil de empleo, el plan de pago a proveedores, son algunas de las medidas que el gobierno de España ha aprobado en lo que lleva de legislatura y de las que se han podido beneficiar también los granadinos. A pesar de haber requerido del esfuerzo de los ciudadanos, el Partido Popular asegura estar haciéndolo bien. Somos conscientes de que se ha pedido un gran esfuerzo a los ciudadanos y que somos conscientes de que hemos tenido que tomar medidas muy difíciles, pero también somos conscientes de que gracias a todo ese esfuerzo en estos momentos estamos en las mejores condiciones para poder afrontar lo que ya es la recuperación económica. El Partido Popular de Granada mantenía su reunión interparlamentaria donde se abordaban estos temas y analizaban también la política llevada a cabo por la Junta. Aseguran desde el PP que existe dentro del bipartito una descoordinación que no está favoreciendo a los granadinos. Solo están en la confrontación y sin embargo cuando tienen que gestionar aquí los servicios educativos los gestionan con impagos, están suprimiendo líneas de escolarización, tenemos muchísimos granadinos demandando en la escuela oficial de idioma, su plaza o en la formación profesional. Los incumplimientos, la fecha del hospital del PTS se tiene que cumplir ya sí o sí y si no tienen que asumir la responsabilidad política. El cierre de 472 camas en el plan verano de la Junta de Andalucía en nuestra provincia. Como presidente del Partido Popular en la capital, Sebastián Pérez mostraba su tranquilidad y de cara a las próximas municipales ratificaba la confianza que asegura tienen los granadinos en su formación. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y al final los granadinos son sabios y sabrán darnos la confianza que nos otorgaron ya hace cuatro años y que nos van a seguir otorgando. La cadena COPE otorgó sus premios populares a empresas, instituciones e iniciativas llevadas a cabo en Granada y la provincia a lo largo del último año. Una entrega de premios que estuvo presidida por el alcalde en funciones de Granada así como por el presidente de la Diputación Provincial. El encuentro que fue presentado por Jorge de la Chica y Elie Zafra también contó con el presidente del grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal. Hacer presente la sociedad en un momento de dificultad sin duda alguna pero en el que también hay que ver todas las cosas positivas que hay aquí en Granada. Ha coincidido con una representación muy importante de la sociedad de Granada, del mundo empresarial, personas, instituciones y ese poder convocatoria pues hace que sea un elemento, una emisora de radio formada por periodistas brillantes y de referencia a la sociedad. Yo quiero agradecer especialmente el gesto que han tenido de otorgar un galardón a la Diputación Provincial por nuestro Bicentenario. Ciertamente no todos los días se cumplen 200 años en la institución pero ese galardón nos estimula para seguir trabajando, para seguir haciendo provincia. Un grupo de amigos, una tarde de verano y un reto. Seis tapas de más picante a menos. Vean. Un grupo de amigos, una tarde de verano y un reto. Seis tapas de más picante a peor. Esta idea surge de una iniciativa de los compañeros de Joqueda, una página que hay en internet para hacer eventos y actividades y nada pues surgió a través de una vez tomando una tapa picante y tal. Me acordé de un programa, un famoso programa que es Crónicas Carnívoras que hacían retos picantes y se me ocurrió la idea de crear un reto para que la gente a ver quién aguantaba comiendo más picante. De esta forma empezaban los más valientes. Cuando vi el reto que había puesto Paco pues no podía dejar de asistir. Voy a aguantar las seis tapas sin problema del tirón de guay. Hombre, he probado unas cuantas salsas importadas que eran bastante picantes. Así que espero que aquí pueda superarlo. Y así venían las tapas, la primera, la segunda y así hasta la sexta. Y por el camino siempre se queda alguno. No es posible llegar al final porque ya los labios... Si tú ya sudando y tú. El reto de hoy es ganar la comida. Y al final solo puede quedar uno. Que veremos después, dentro de un par de horas, cuando haga la digestión. Después de este gran reto, el merecido premio para poder pasar una buena digestión. Bajo la sombrilla, en la costa o de paseo por el campo, el uso de unas gafas apropiadas nos pueden salvar, además de un problema ocular. En este tiempo veraniego, las tendencias de moda se han de conjugar con la protección que nos ofrece una lente de calidad. Las gafas de sol son mucho más que un complemento de moda del vestuario. Tienen que cumplir su función para proteger los ojos de las irradiaciones solares que pueden causar daños irreparables. Debemos buscar las lentes más adecuadas a la sensibilidad de la luz, que para cada persona es distinta. La máxima protección. No todas las lentes, con ser oscuras, se creen que ya protege al máximo. Principalmente lentes de protección de radio ultravioleta. Y indicadas depende de la graduación. Aún así, los clientes buscan compaginar calidad y tendencia de moda. Las modelos de gafas retro. Se lleva muchísimo el tema espejo, especialmente el espejo azul, el espejo verde, el amarillo y muchísimo las gafas de pasta. Estas recomendaciones también las han de seguir quienes sean usuarios de lentes de contacto para tomar todo tipo de precaución. Sin ningún problema, pero siempre con gafas de sol. La lente de contacto y sus gafas de sol. Los padres deben también observar algunas recomendaciones para proteger la visión de sus hijos. Los niños son muy vulnerables por su disposición a permanecer más tiempo expuestos al sol. Siempre recomendamos que un crío, a partir de una cierta, a nosotros siempre los 5 o 6 años, debe de protegerse con lentes solares y con gafas de sol. A pesar de todo, para proteger nuestra visión no necesitamos de un presupuesto elevado. Existe todo tipo de gafas. Nosotros podemos enseñar gafas de 40 o de 50 euros y son de máxima calidad. Tenemos que tener siempre presente que los daños oculares por exposición al sol pueden generar molestias o delencias de diversos grados que debemos prever. La ciudad, el campo o la playa son lugares con radiaciones dispares. Una visita a nuestro óptico nos puede aliviar de lesiones que nos ocasionarían serios disgustos. A continuación les contamos algunas noticias, ahora en formato breve. El sindicato UGT de Andalucía pagaba casi el 100% de sus gastos de personal y estructurales con las subvenciones que recibía de la Junta. Según un ex trabajador del sindicato, casi todos los gastos quedaban cargados a programas de formación ocupacional o continua y obligaban a sus proveedores a hacer descuentos. El rey Felipe VI ya ha presidido su primera reunión ante el Consejo de Ministros. Según fuentes de la Casa Real, en la asamblea que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de la Zarzuela no se ha adoptado ningún acuerdo. En ella el monarca ha animado al gobierno a trabajar pensando en el bien común y el interés general del país. Además ha afirmado que el gobierno tiene capacidad de superar todos los retos. Luis Bárcenas ha perdido su demanda contra el Partido Popular por despido improcedente. El juzgado niega la reclamación del ex tesorero de 900.000 euros de indemnización. Según el Partido Popular, el ex dirigente fue indemnizado hace tres años, al contrario de lo que afirma Bárcenas, quien sostiene que nunca se le comunicó esa circunstancia y que su despido llegó a partir de la publicación de la contabilidad del partido en un periódico nacional. Se llama Adralion y es el espectáculo con el que el Circo del Sol aterriza en Granada el próximo 23 de julio. Inspirado en la filosofía oriental y su eterna búsqueda de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, el nombre del espectáculo deriva de sus dos criaturas emblemáticas, el dragón que simboliza el este y el león que simboliza el oeste. El Palacio de Deportes de la Capital acogerá este evento aplaudido por la crítica mundial. El equipo de la Fundación CB Granada ha presentado su campaña de abonos para la temporada 2014-2015, que de nuevo disputarán en la Liga EBA. El Granada Club de Fútbol, por su parte, celebraba esta mañana el último entrenamiento antes de la concentración en la manga. La pretemporada del Granada se intensificará a partir de la próxima semana con la concentración en la manga, un stash que tendrá a los de Caparros hasta el 30 de julio en Tierras Murcianas. Esta mañana se celebraba el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la Diputación y esta noche el primer amistoso previo al comienzo de Liga, en Almuníacar ante el titular del terreno. Por otra parte, la Fundación CB Granada ha presentado su campaña de abonos para la temporada 2014-2015, con la intención de que el pabellón Beleta sea de nuevo el que luzca mejor ambiente de la categoría. Los precios para los nuevos carnets son casi los del año pasado. Pues seguimos con los mismos precios el año pasado, salvo la diferencia que en el lateral, pues en vez de 45 pasa 50 euros porque tenemos dos partidos más. El resto de precios son exactamente iguales, son 100 euros las sillas de abajo, las sillas BID, 50 lo que es el lateral y 35 lo que es el fondo. La entidad pondrá a disposición de los aficionados una aplicación con toda la información del equipo y donde además se podrán renovar los abonos. Tiene un apartado desde el cual nada más que pulsando y poniendo los datos si es renovación, automáticamente poner el número de la zona, el número de fila y automáticamente se renueva. En Fundación CB Granada volverá a los entrenamientos a comienzos de septiembre para preparar una liga que comenzará el 12 de octubre. Ahí ven nuestra imagen del tiempo de hoy. Hoy Maricarmen Carmona nos manda esta imagen desde Capileira, una bonita hortensia flor típica de la alpujarra granadina. Ya saben que ustedes también pueden compartir con nosotros sus imágenes en el tiempo.tg7.granada.org o también con una mención en Twitter en arroba el cielo de grana. Ahora conocemos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Aunque predominan los cielos despejados en gran parte de España, hay que destacar la presencia de nubosidad en el noroeste y el sudeste peninsular. Hay algunas nubes bajas en el Golfo de Cádiz, así como en el norte de Canarias. Durante las próximas horas cruzarán varios frentes de oeste a este que aportarán más nubosidad e inestabilidad atmosférica. Al mismo tiempo se producirá la entrada de aire más frío que empujará a la masa cálida. En Granada, sol enmarañado por nubes altas y poco desarrolladas. En la sierra, por la tarde, las nubes crecerán más, pero difícilmente dejarán lluvia. Las temperaturas máximas descenderán, sobre todo en el interior. En cuanto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, cielos de aspecto blanquecino el sábado por la mañana. A medida que avance el día, nubosidad variable con posibilidad de tormentas, con ambiente agradable. El paso de un frente dejará nubes altas en todo el centro y el este peninsular, sin precipitaciones. A la vez llegará otro frente por el oeste que dejará lluvias en Galicia. Temperaturas mínimas más bajas por el centro y el oeste. Bajada muy notable de las máximas. Se mantendrán las nubes altas en el cuadrante noreste, donde además crecerán algunas nubes de evolución, que dejarán algún chubasco. Señores, un día más nos despedimos, pero no sin antes desearles que disfruten del fin de semana y sean felices. Adiós. 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 Adiós.